Aplausos 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 Y en el pecho de la vida, el mundo es el Espíritu de Dios. Mas como es santo, aquel que nos llamó, ser de vos, también santo, en toda la manera de vivir. Sua es fe, cada es mi fe, amén. Aplausos 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 Abrimos a nuestras Biblias Aplausos Vamos leer a Palabra de Dios en el libro de Dios 1º de Rey 1º de Rey 1º de Rey 3 1º de Rey 3, versículo 16, capítulo 2 Ya que tenemos libros, ya que tenemos pregados, usted conoce El jugema de Salomón 2º de Rey 3º de Rey 3º de Rey 3º de Rey 4º 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 de Esta mujer muestra muestra durante la noche, porque ella se encargó de su vida. Ella se celebró en la noche, y le pidió a mi padre, tandis que ella se encargó de su madre, y ella encargó de su madre. Y ella encargó de su madre. Y ella encargó de su madre. El día de la mañana, ella se levantó para aléjar mi padre. Y ella estaba muestra. Y ella decargó de su madre y weaknesses. Y ella vomitó. Ella nos después de mi padre. Y a mi padre por mi padre, y le dijo a mi padre. y es mi hijo que es viviente y es así que está en el momento y el rey le rey le rey es mi hijo que es viviente y es mi hijo que es mort y el rey es mi hijo que es mort y es mi hijo que es viviente y el rey aportéme una fe en aportéme una fe de la rey y el rey le rey condenado el rey le rey el rey y el rey el rey y el rey la fe y el rey el rey el rey y el rey Y el rey, prena la palabra de Dios, donna a la primera en la fin de la vida, y le afecta a morir, se dénice. Y el rey, prena la palabra de Dios, donna a la primera en la fin de la vida, y le afecta a morir, se dénice. Entonces, las mujeres se pusieron para él, y le dieron a una de las mujeres, Ah, señor, yo y esta mujer moramos en una casa, y tuvimos un hijo morando con ella en aquella casa. Y sucedió que, al tercero día después de mi parto, también esta mujer teve algún hijo. Estávamos juntas, es tan bien que no estaba con nosotros en la casa, si no nos damos en aquella casa. Y de noche morreu el hijo de esta mujer, por cuando se deitaran sobre él. Y levantó-se a meia-noite y me tiró a mi hijo de mi lado, dormiendo a tu serba y lo deitó en su sello. Y levantando-me, yo para la mañana, para dar de mamá a mi hijo, es que estaba morto. Y levantando-se a mi hijo de mi hijo de mi hijo, para él, es que no era el hijo que yo había tenido. Entonces, dice la otra mujer, no, pero dijo la otra mujer, no, pero el hijo de mi hijo de mi hijo, y tu hijo de mi hijo, por el hijo de mi hijo. Pero, esta dice, no, por cierto, el hijo de mi hijo, y mi hijo de mi hijo, así habló ante el rey. Entonces, dice el rey, esta dice, este que vive es mi hijo, tu hijo de mi hijo, y esta otra dice, no, por cierto, el morro es tu hijo, y mi hijo de mi hijo. Dice el rey, traje una espada, y traje una espada ante el rey. Y dice el rey, divide en dos partes el niño vivo, y da en mitad a una y en mitad a otra. Dice el rey, da en mitad a otra dice, y entre el rey, que es tu, ni el niño vivo, y por el rey. Entonces respondió el rey y dijo, Le a ésta un niño vivo y de manera ninguna lo mates, porque ésta es su madre. Y todo Israel ovió la certeza que era un rey y teme al rey porque vieron que había en él la sabedoria de Dios para hacer justicia. Palabra de Sino, Amen. Amén. 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 ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mariana. Obrigada. Gracias. 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 Muito obrigado. Senhor. Aleluia. Muito obrigado. Aleluia. 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 Nos ad somos. ¡Aleluya! 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 Después, no sé qué puedes. Amén. Andamos a tu que, 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 está debate. ¿Va a comenzar a dar un robot de sabedoria amada? más del france del france igual el técnico igual la sagesa igual el técnico del france 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 el 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 Esa es la reconciliación de la humanidad. no entonces está lo que está a la La Iglesia de la Justicia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Todos los días, no puedo hacer mal en su marido. Pero la mujer nos está entendiendo que ya ha hecho la gracia. Es por eso que yo les pregunto, si esos maridos... Yo también, yo también. No hay diferencia. Un día nos va a hablar. Por qué los hijos no están mejorando. Porque cuando la madre está cozinando, cuando está murmurando, si se supone que la madre está en su marido, entonces el marido de los hijos no va a les hacer bien. Esa mujer que cozinaba a un murato, está trabajando a un murato. Esa mujer que cozinaba a un murato. Esa mujer que cozinaba a un murato, está trabajando a un murato. Esa mujer que cozinaba a un murato. Esa mujer que cozinaba a un murato. Esa mujer que cozinaba a un murato, es que no debería tener el padre de mi hijo. Esa mujer que cozinaba a un murato. para que José esteja dentro de todo el mundo quien se encontró con Dios es Elizabeth pero Zacaria también dio nombre a los hijos quiero decir que la mujer tiene que tener técnica si usted va a dejar de hacer esa gracia el trabajo que usted va a hacer el trabajo que usted va a hacer de verdad si usted va a comprar roupas ahora usted está a murmurar para el marido de hacer más de qué Dios cortó eso y este problema no es las mujeres el problema es de la mujer el problema es de la mujer el problema es de la mujer que usted va a tomar repartir el problema es de la mujer pero lo que a mujer va a hacer es de la facilitar Pero si me facilite, yo facilite mi compañero. Pero si me facilite, facilite también el marido. Facilite mi compañero. Facilite también los mis hijos. Los mis hijos nos curan porque guardas todo bien. El padre de ellos va a dar. Ese tiene que esperar. El marido tiene que dar. Si te pegar el dinero para gastarlo. El marido tiene que devolver. Y volver el dinero de otra persona que empreste. Pero si te... El marido no me ha de dinero. Si te gastar el dinero para comprar comida. Es que no me ha de dinero. No me ha de dinero. No me ha de dinero. Como que... No me ha de dinero. No me he de dinero. Esa es la locura que sí me ha de dinero. Menos si dejó caer el dinero. Seja que dejó caer el dinero. Esa es la locura, no muñeca. Es, si se pierde el dinero, ya no tiene dinero. Esa es la locura, no muñeca. Esa es la locura, no muñeca. Esa es la locura, no muñeca. Es mi dinero, tengo mucho. Voy a hacer como si fuera que me caí. No espere aquí, vamos a ir de volver. Es por eso, personas de género, también. Como mujeres también... A crean la locura, yo... Te digo, mas como vas. ¿Vas dicho? Hay que comer que la? No. Pero no hay que hacer. ¿Se va a comprar un dinero? Es el dinero de esa locura. ¿Estas en la locura? Me gusta. No, no, no. Las cosas. ¿Cierto. Dios dijo que no vende de justicia a mi mujer va a contar sobre mi mujer pero a la gente no se desplazó va a contar mi mujer va a comenzar a se deslocar como marido no vende de la mujer vamos a seguir caerno de mi mujer si no vende de vida la gente que lo entregué a contar el momento el tema de hoy el acto de la vida de la palabra de la iglesia el acto de la vida y la vida